Bienvenidos a mi presentación, hamburguesas, ¿qué ingredientes sobran y por qué el queso nunca debe sobrar? En primer lugar os presento tres ingredientes que no pueden faltar, pan, queso y una buena salsa. Y ahora pasemos a los indispensables, ¿qué sobra y qué no sobra? Lechuga, seamos sinceros, no sabe a nada y no aporta nada, así que sobra. Carne, se puede sustituir divinamente por otras cosas fácilmente, así que puede sobrar. Monterrey Jack, es un queso mágico, apasionante, emocionante y único, así que nunca sobra. Tomate, generalmente suele sentarme como el puto culo, así que sobra. Cebolla, pues no soy fan, pero caramelizado o crujiente da un puntillo, así que no sobra. Ketchup, no estamos en los noventa y hoy en día hay más salsas, así que sobra. Bacon, tiene su gracia, pero está más sobrevalorado que Rosalía, así que no sobra. En verdad sí sobra, pero lo he puesto mal. Pepinillos, esto no es McDonald's, no hace falta echárselo a todo, así que sobra. Mostaza, por mí podría dejar de existir y no me enteraría, así que siempre sobra. Y ahora, unas sugerencias para echar a tu hamburguesa y hacerte feliz y hacerme feliz. Salsa agria, le da a cualquier plato un toque de lo más chachi pistachi. Salsa bourbon, un sabor arriesgado, pero que suele aportar más de lo que resta. Carne picada, con carne picada nunca te equivocas, excepto si se la das a un vegano, ahí te equivocas, te lo digo. Mozzarella, es tierna, es suave, es fascinante, es reconfortante, es como yo. Maíz tostado, da un toque recujiente y es guay, se mire como se mire, aunque lo puedes sustituir por nachos maravillosamente. Y esa ha sido toda mi presentación, ya no estoy ni vocalizando, otro día hago otra sobre pizza, gracias.